Estamos a las puertas de la Semana Santa, periodo vacacional y de celebración para millones de personas. Es por lo tanto clave saber qué tiempo nos va a hacer. Bueno, pues este primer fin de semana, con muchos desplazamientos y ya con actos relacionados con la Semana Santa, lo más destacado será la bajada de las temperaturas, que van a regresar a los valores normales para esta época del año en general, después de unos días con temperaturas bastante altas. Las lluvias quedarán acotadas sobre todo al tercio norte de la península, por lo tanto en el resto esperamos un tiempo más estable. Tiempo estable que continuará durante buena parte de la próxima semana. Entre el lunes y el jueves santo esperamos tiempo tranquilo, cielos en general despejados y muy poquitas lluvias, aunque en Canarias a partir de miércoles podrá empezar a llover, pero en el resto de España ambiente tranquilo, con frío a primeras horas de la mañana y temperaturas más suaves en las horas centrales del día. Habrá una marcada diferencia entre las temperaturas nocturnas y las diurnas. Y para el tramo final de la Semana Santa, ahí sí que aumenta mucho la incertidumbre, pero esa borrasca que ya el miércoles afectaba a Canarias se podrá acercar más a la península y quizás ya de cara al viernes santo y sobre todo el sábado y el domingo podrá dejar algunos chubascos sobre todo en el sur y en el oeste de la península. Esto último habrá que confirmarlo.